Aunque nunca existirá método más eficaz que el cepillado y el uso del hilo dental para mantener nuestra salud bucal en buen estado, existen otras formas de mantener el equilibrio biológico en tu boca. Cuando se trata de evitar las enfermedades bucales, el rol que juegan los alimentos es muy importante, para bien y para mal. Hay alimentos que pueden ser de gran ayuda si tu meta es mantener una salud bucal de 10. El calcio es fundamental para prevenir la caries, especialmente en los niños. Los lácteos son una gran fuente de este mineral. La leche, el yogurt, el queso aportan buenas cantidades de calcio con el fin de ayudar a prevenir la caries. Otras opciones son los vegetales verdes, como el brócoli, las espinacas o las almendras y los pescados. Los granos enteros aportan hierro y vitamina B, los cuales ayudan a mantener las encías saludables. Los granos enteros también contienen magnesio, que es un ingrediente fundamental para fortalecer los dientes. Además, los granos enteros son ricos en fibra. Los más comunes y de fácil adquisición son la avena, el amaranto, salvado de trigo, el arroz y el maíz. Los frutos secos como los dátiles, las pasas y los higos, así como las frutas frescas como las manzanas, peras o zanahorias, son buenas fuentes de fibra que también consiguen favorecer tu salud bucal, al conseguir que por su textura fibrosa y dura, logren producir limpieza mecánica de las superficies dentales en un proceso llamado autoclisis. También los alimentos ricos en fibra estimulan el flujo constante de saliva en boca, con lo cual ayuda a crear defensas naturales contra la caries, al compensar la acidificación del medio bucal. Beber constantemente agua será muy importante para neutralizar los ácidos que puedan causar caries en tus dientes. Debo recalcar que ninguno de estos consejos sustituirá el uso de cepillo y pasta dental como el método más eficaz para la prevención de las enfermedades. Soy el dentista Daniel Isais para El Imparcial de Oaxaca.